Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos encontramos al sur de nuestro país, Chile. Más específicamente en Temuco, región de la Araucanía. Hemos sabido de que aquí se hizo un parque completamente nuevo a algunos minutos del centro de Temuco. Y por lo que he visto es muy, muy bonito, muy grande. Es el ya reconocido parque Isla Cautín. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto. Bueno, como dice ahí, Skate Park. No confundirse porque acá también dice algo de pista de BMX, pero a eso se refieren a la pista de Dirt que está por ahí atrás. Pero nosotros a lo nuestro, Skate Park. Bueno, comenzando aquí ya pueden ver que hay unas casetas de baños. Lamentablemente estos baños casi nunca están abiertos, así que no se ilusionen. Hay otros baños en la entrada del parque. Y vamos a echar una primera mirada a lo que es el Skate Park. Se ve bastante, bastante amplio. Esta zona de aquí está bastante entretenida. Ahí ven, algunos detalles en piedra que si ven ahí está bien. Hay algunos detalles ahí al fondo que no me terminan de encajar. Harto cajón, bajadas pequeñas como esta de ahí, por ejemplo. Un volcán al medio. Una barandita ahí con un tipo de hit to hit. Hay que tener precaución aquí porque esto lo comparten entre bikers, scooters, skate, BMX, algunas fixies. Hay de todo aquí. Sigamos viendo qué encontramos. A mí me gustaba mucho la idea de que hubiera un buen bowl acá. Se veía interesante en fotos, pero en la práctica es esto. Yo creo que se darán cuenta del problema inmediatamente. Una forma de serpiente. Me recuerda al de Venice, pero es mucho más comprimido. Creo que ese es el problema de este bowl. Quisieron hacer algo demasiado complejo en un espacio muy comprimido. Hoy ha sido mucho mejor que fuera más sencillo, sin tanta curva. Que además de que ahí no tiene coping, es extraño. Y esto va en pendiente. Aquí está pequeño. Eso está de hecho bastante utilizable. Pero como que la pendiente te tira hacia acá a morir acá. Y eso la verdad es que sí es algo profundo, pero no es tanto como uno se esperaría. Diría que dos metros quizás, dos metros algo. El problema es eso. Es inconsistente, es difícil pillarle una línea, por si decirlo. Ahí está un poquito vertical. Pero claro, es tan comprimido que no sé. Por esto mismo es que ni los locales lo utilizan mucho. Creo que no es muy amigable este bowl. ¿Pero youtuber? Buenas. Bueno, aquí en el centro pueden ver que hay varias manualeras, cajones. Está este volcáncito. Un arcoíris por ahí entretenido. Pero esto no le encuentro mucho sentido. No sé si lo aprecian. Esto corta demasiado las líneas, lo encuentro yo. O sea, lo puedes saltar desde allá, desde el quarter. Pero aquí creo que hubiera sido mucho mejor si hubiera sido una pendiente, un plano inclinado. Bueno, vamos ahora a lo que me trae un poco de conflicto. Esta zona de quarter que está bastante bien por sí sola, pero que te hace chocar aquí. Esta manualera con una baranda extraña. Está entretenida, pero el problema es que te inutiliza un poco esta zona. En especial esto. No sé a quién se le ocurrió un quarter, no muy alto. Hubiera estado muy bueno. Pero hay piedra, entonces o lo pasas por arriba y te las inginias para pasar por entremedio. O no sé, en verdad. Es como... Aquí hubo un pequeño fail de diseño. Algo peligroso, me cuentan algunos. Bueno, pueden ver aquí. Hay de MX, de todo. Es que hay patines por allá. Yo no les había contado, estoy con mía. Invitada especial. ¿Qué tal el skatepark? Acostumbrándome. Siempre que llego en el skatepark nuevo, tuve que aprender a hacer trucos de cero porque... Todo está descalibrado para uno. Sí, en especial aquí que hay harta bajada. De repente ahí, por ejemplo, uno no se da cuenta y tiene unos escalones. Hay muchas líneas que se cruzan. Cuando esto se llena en la tarde, se llena y puede ser algo peligroso. Eso, ¿lo saltas? Eso, pero lo hizo, lo hizo. Les mostraré la zona que más me gustó acá al fondo y ya me pongo los patines. Bueno, aquí pueden ver, esta es la zona que más nos ha gustado. Tiene ahí al fondo un Eurograd, una escalera bastante entretenida. Wild Race con una lata metálica, no es un compil redondo. Ahí podéis hacer algún tipo de transfer, está bastante entretenido. De hecho, ese quarter me ha gustado bastante. Al fondo tienes algo así como un quarter, pero que te da ese impulso para ir para allá. Los cajones, esos pequeños cajones allá. Ese huevito de ahí, que le decimos huevito, creo que es un poquito pronunciado. Es más un obstáculo que algo que te da más vuelo. Esos cajones de allá creo que están perfectos. De hecho, ese de allá lo disfruté bastante en la sesión anterior. Bueno, pueden ver que ella también lo disfruta mucho aquí. Creo que esta es nuestra zona. Además de que aquí es más difícil que te choquen, que hay un orden natural en esta zona del Spring Park. El setup de hoy con el que hemos venido al sur son los típicos, ya clásicos del canal. DEM 909s Liner Frame. He estado probando los Wish Frames y me han gustado bastante, pero son unos compactos. Y les estoy dando una última oportunidad a ver si nos cambiamos a Wish Frame o seguimos con Fluify. De COA, directo de Colombia. Pueden encontrarlos en Ovenbox, allá en Santiago. Vamos a ver cómo se portan acá. Vamos a ver cómo se portan acá. Bueno, algo se pudo. Como ven aquí es bastante complicado porque hay que subir eso. Y después ir al cuartel, entonces el ángulo que tienes aquí se te puede resbalar ahí. Y sí, es un poco complejo. Después salir para allá, está bien. Pero sí, hubiera sido mejor si esto no estuviera aquí. Y esas curvas hubieran sido mejores, mejor construidas quizás porque tienden a resbalarse en los patines. Y he visto algunos bikers también que se han caído ahí. Mira ahí. ¡Woohoo! ¿Está bien? Bueno, así mismo. Hay un obstáculo antes de ir a ese cuartel que se ve bonito, pero no está muy útil. Ahí viene, superkate. ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ya vieron. Hicimos algunas cuantas líneas, algunos cuantos saltitos, deslizadas, probando lo que es el skatepark. Y claro, varios se quejaron del bowl que está aquí y de esos adornos de piedra que están por ahí entre medio. Pero claro, lo que les decía. Bien. Es en parte utilizable esta zona de aquí, del comienzo. Tiene sus detalles, por supuesto. Por ejemplo, ahí en el cóping tiene algún detalle. Es un poco inconsistente, como les dije, por ejemplo, esta bajada. Era como para salir para allá. Pero la verdad es que mantenerse dentro del bowl lo veo complicado. Bueno, esta parte de aquí funciona. En parte, sí. ¿Qué tal el skatepark? Usted que ha andado por varias partes. ¿El bowl no me gusta? ¿No? ¡No! Pero en general, el resto de cosas. ¿Qué nota le das? ¡Nueve! Si no fuera por esa tontera de las piedras de ahí. Sería un buen parque. ¿Y el bowl? ¡El bowl! O sea, hubiera sido muy bueno que lo hubieran aprovechado mejor nomás haciendo una piscina grande nomás. Claro, algo más sencillo. Sí. Lamentablemente igual se nota que nadie usa esta parte, sí. Hemos venido cuatro días y se nota que esta zona como que muy poca gente la usa porque igual es complicado patinar. Pero el resto se usa harto e incluso con la dificultad extra de esas piedras de ahí. Para darle emoción. Así que aprobado completamente. Bueno chicos, ya empieza a atardecer. Y como dato, este skatepark al estar dentro del parque Isla Cautín, cierra sus puertas a las 9 de la noche. Lo de siempre. Si les gustó este vlog, dejen su like. Comenten qué les pareció. Qué opinan de este skatepark. Y por supuesto, suscríbanse, que ya somos más de 3.500 personas. Vamos por esos 5.000 ahora. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.